El ciclón Pan Cuando vino la inundación, todos dormían. Algunas personas que se despertaron y se dieron cuenta salieron a golpear las puertas de todo el mundo, golpeando las ventanas, gritando y diciendo a todo el mundo, oh, hay una inundación. Y todos se despertaron y corrieron. Hasta el momento, seis muertes fueron confirmadas en la capital, aunque los organismos de cooperación estiman que no es más que una pequeña fracción de las víctimas en todo el país, formado por unas 80 islas. El gobierno sigue tratando de evaluar el verdadero alcance de los daños causados por el ciclón Pan de categoría 5, la máxima, que el viernes por la noche golpeó Vanuatu, con ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora.